La patrulla ha llegado al pueblo con la noticia que acabaron con Juan González el guerrillero que por fin el león de la sierra reposa muerto la guerrilla murió con él, grita un sargento en la cañada del muerto fue la emboscada cogieron a la guerrilla ardienta y cansada en un boío monte adentro se escucha un llanto de una mujer con un niño que está en pañales con ella lloran también los pobres del mundo los llanos lloran silencio por Juan González La sierra viste de luto, mataron a Juan González tiraron al hombre bravo a el hijo de Juana Morales La sierra viste de luto, mataron a Juan González se han secado los riachuelos, no florecen los rosales La sierra viste de luto, mataron a Juan González Más la vida continúa, no debemos desmayar en tu memoria va el grito, para adelante y nada más La sierra viste de luto, mataron a Juan González La sierra viste de la gente Música Silencio quedó en mi pueblo, llorando por sus pesares La sierra viste de luto, mataron a Juan González Quien luchará por sus campos, por sus hijos, sus ciudades La sierra viste de luto, mataron a Juan González Señores lo que les canto, no es historia nada más Siempre que hayan injusticias, Juan González nacerá La sierra viste de luto, mataron a Juan González Música 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 Música